Desde el Cluster venimos trabajando hace bastante con la Mesa TIC, la Mesa TIC de Gran Río Cuarto, así que el Cluster es uno de los actores que está un poco adelante junto con la Municipalidad de la Universidad de Río Cuarto, organizando la Semana Innovadora, que creo que tiene que ser el camino que tenemos que tomar como ciudad, apostar a la innovación, a los nuevos talentos. Así que desde el Cluster estamos apoyando esta actividad y trabajando para la ciudad. ¿Qué necesidades están teniendo las empresas que integran el Cluster Tecnológico en este momento, considerando el contexto y las particularidades de la actividad, por supuesto? Lo que pasa con el Rudel de tecnología es un poco distinto a lo mejor que pasa con otras realidades. La verdad que en el sector tecnológico la apuesta es siempre a la innovación y la verdad que las empresas de Río Cuarto hoy, al menos las que están en la cobertura del Cluster, son más de 30, hay muchas que están exportando, trabajando para el exterior y la verdad que la necesidad de incorporar personal, personal con formación técnica, personal con formación o cuestiones creativas también, es una necesidad todos los días. La verdad que a las empresas tecnológicas de Río Cuarto les cuesta conseguir mano de obra y la verdad que la apuesta al participar en este tipo de eventos es generar vocaciones en los jóvenes, generar vocaciones en la gente que se vuelque a las materias tecnológicas, pero no solo a las tecnológicas, sino a las creativas. No es solamente lo que se vende al mundo es software, es tecnología, en nanotecnología, en biotecnología. Tenemos una universidad que genera talentos y profesionales que se exportan al mundo. Bueno, la idea que tenemos como Cluster y la necesidad que tenemos como ciudad es retener esos talentos aquí y para que las empresas de Río Cuarto comiencen a crecer y la verdad que también se creen nuevas empresas. En los últimos años el Cluster pasó a tener de 10 o 15 asociados a más de 32 que tenemos hoy. Y la verdad que eso pinta un poco el panorama.